Largaron la décima carrera Última ubicación el 3 La Bellucci Trata de hacer la lantera por favor El 10 ostentoso Un cuerpo de ventaja la sigue el número 9 Beauty Quiet A un cuerpo adentro el 4 Big Moon A dos cuerpos corren en línea por dentro el 1 Ronne A la cabeza el 7 Nutelador Al pescuezo corre el 8 Especie A medio cuerpo lo hace el 5 Maracuyá A la cabeza el 2 la Gran Señora Al pescuezo el 6 Hot Price A tres cuerpos viene corriendo el 3 La Bellucci A los últimos 950 El 10 ostentoso Un cuerpo y medio de ventaja La sigue el número 9 Beauty Quiet A tres cuarto cuerpo lo hace el 4 Big Moon A medio cuerpo por fuera corre el 6 Hot Price En el medio el 7 Nutelador A un cuerpo y medio el 2 La Gran Señora A medio cuerpo por fuera corre el 8 Pesci En el medio el 5 Maracuyá Las de la décima Ya están en la recta final Siempre el 10 Ostentoso Medio cuerpo de ventaja La sigue el número 9 Beauty Quiet Tercera ubicación para el número 4 Big Moon Por fuera corre el número 7 Nutelador Adentro el 5 Maracuyá A los últimos 300 metros Se trenzan en lucha Por fuera corre el 9 Beauty Quiet Adentro el 10 Ostentoso Tercera corre el 5 Maracuyá A los últimos 120 metros Cabeza a cabeza Por fuera el 9 Beauty Quiet No se rinde por dentro El 10 Ostentoso A los últimos 40 metros El 9 Beauty Quiet Gana la décima Y cruzaron el disco El 10 Un 7 Necesitado el 16 Gracias. Gracias.